Una vez más los delincuentes siguen al acecho, esta vez desconocidos ingresaron a la vivienda de Yesenia Mariluyenque Puescas, 20, ubicada en la calle 2 de Mayo del distrito de San José, Lambayeque, para sustraer todas sus pertenencias. Según la víctima, el robo ocurrió aproximadamente 12 de la noche, aprovechando que no había nadie en casa. Los fascinerosos habrían quebrado una luna de su fachada para ingresar y meterse a para llevarse artefactos electrodomésticos, así como la suma de 2,000 soles en efectivo. Asimismo, contó que ella había salido de su casa y cuando retorno se encontró con la sorpresa que sus cosas habían sido robadas, por lo que fue a denunciar el hecho a la comisaría del sector.